Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri y hoy os traigo por el canal, ahora que estamos en pleno mundial de Rusia 2018, pues una cosita que me quedo en el tintero enseñaros, ya sabéis que bueno en el canal tenéis los videos de todas las cosas que hay por el, del merchandising no del, del mundial de adrenalin, pues bueno está el starter pack, los sobres, el sobre premium oro, bueno ese tipo de cosas que nos salen a España, que nos tienen aquí abandonados, pues aquí os traigo otra cosilla más que no encontraréis en nuestro país, como veis es la blaster box, es un tipo de caja especial que suele sacar adrenalin en determinados países y en determinadas colecciones, la Eurocopa de 2016 la sacaron y la tuvimos en el canal, creo que está el video por el canal, pero ya desde hace años entonces ya ni me acuerdo, pero me he preocupado, la he traído de Alemania, aunque esta versión es comprada en Alemania pero viene en polaco, que ya sabéis que Polonia, ya lo he dicho millones de veces, que Polonia es un maná para los coleccionistas, yo sería feliz viviendo en Polonia porque hay de todo, hay de todo en ese país, hay mucha cultura de coleccionistas, como veis por aquí la blaster box, creo que me ha valido unas 14 euros, una cosa así, y trae, por lo que he podido adivinar o traducir en polaco, 5 cartas de edición limitada, quiero entender, y 7 sobres, 7 paquetes, así que me voy a dejar de rollos y la voy a abrir, vamos a abrirla, a ver si es cierto eso que pone por aquí, o me han timado ya, me han visto cara de tonto y me han dicho, vamos a timar, vamos a estafar al youtuber este tonto español, quien sabe, quien sabe, las cosas de que se compran por internet nunca se sabe, pero bueno, raras veces, raras veces me han salido mal este tipo de cosas, ahí está, ahí está, el plástico que se resistía un poquito, y ahí tenemos la blaster box, abrimos, y unboxing total, y efectivamente, paquetitos, ediciones limitadas, vale, la caja está vacía, y aquí tenemos ediciones limitadas, y aquí tenemos los sobrecitos, vale, ediciones limitadas, sí, son 5, son 5, me vienen muy bien, porque son las que me faltan para completar la colección, ya sabéis que yo no estoy haciendo la colección en español, la que son 10 ediciones limitadas asquerosas, son muchísimas más, de diferentes países, y se pueden encontrar, pues, comprando internacionalmente, aquí tenéis, Paulo Dybala, el argentino, edición limitada, después, Dries Mertens, el belga, Kuba Blasikowski, bueno, es que es normal, la blaster box es polaca, entonces ahora, claro, vienen las ediciones limitadas polacas, por supuesto, de Polonia, Kuba Blasikowski, el ex de Borussia Dortmund, Kamil Grosicki, y Kamil Glick, el central del Mónaco, así que, lo prometido, se cumple, 5 ediciones limitadas, que me van a venir muy bien, las polacas creo que se venden incluso a 5 euros cada edición limitada en Ebay, así que, no está nada mal, ya que con solo estas 3, ya, está amortizada esta blaster box, así que, el negocio es bueno, si la queréis comprar, aparte de este Mertens y de este Dybala, y luego, después, lo que venga por aquí, vamos a abrirlo rápidamente, estos sobres, bueno, ya veis que, bueno, vienen en polaco, vienen en polaco, eso vienen ahí a explicar un poco que no se pueden vender individualmente, pero, aquí los vamos a abrir para ver si tenemos algo de suerte y nos sale algo interesante, que nunca se sabe, bueno, el segundo sobre, el segundo sobre, después, Irving Lozano, Chucky Lozano, Filipe Luis, Lucas Pichek, en la carta especial, Finn Bogason, el islandés, fans favorite, y Marcus Rashford, bueno, primer sobre nada, fans favorite, que no nos lleva a ningún sitio, otra vez Finn Bogason, en su carta normal, en este segundo sobre, después, Hichang, con el coreano, Matías Corujo, uruguayo, Makoto Hasebe, japonés, Egipcio, Arevalo, Ríos, leyendas de Uruguay, y Mesut Osil, nada de nada, segundo sobre, que nos ha salido el sobre troll de toda la vida, el que no trae ni una sola carta especial, es que manda analices, que, valiendo lo que valen estos sobres, aún se permitan el lujo de, de mandar sobres sin ningún tipo de carta especial, o sea, que es que es para arrancarles el cuello directamente, Tony Kroos, perdón, perdón, perdón por mis barbaridades, Tony Kroos, carta base, Sergio Ramos, carta base, Kawashimo, el portero japonés, el mítico portero japonés, ya llevan unos cuantos mundiales a sus espaldas, Gaby Mercado, el jugador de Sevilla, el argentino, Renato Augusto, que está por aquí, y, bueno, un gol stopper, que es Rui Patricio, el portero de portugués, que ya no está en el Sporting de Portugal, que lo ha abandonado, y ha fichado en el Wolverhampton, en los Wolves, que acaban de subir a la Premier League, así que veremos a Rui Patricio, un pedazo de portero, en la liga inglesa, nos quedan cuatro sobrecitos, así que vamos a darle caña, para poder valorar un poco más, a fondo, lo que nos trae esta Blasterbox, si merece la pena, Ricardo Cuaresma, Sassi, el tunecino, Víctor Moses, el ingeniero del Chelsea, Davinson Sánchez, el colombiano del Tottenham, Hopkins, Lucas Diñé, conocido ya por todos, el Barça, y Diego Godin, fans favoritos, con la selección uruguaya, bueno, no va muy allá, por ahora solo, destacado el gol stopper, de Rui Patricio, seguimos, seguimos chicos, ahí están, bueno, Kuba Blasikowski, otra vez, pero en su versión estándar, Rui Patricio también, en su versión estándar, en su versión regular, Arnason, el islandés, Sakny, el tunecino, Akin Feyev, el portero ruso, y Rafael Varane, otro sobre troll, madre mía, por ahora no está cundiendo, no está cundiendo nada, lo que viene en los paquetes, madre mía, qué desgracia, Kolarov, el ex de Manchester City, la Roma, me encanta Kolarov, ya lo he dicho en más de un vídeo, que me encanta estar a tal izquierdo, Mili Bojevic, también sirvió, Tomás Lemar, que tanto se rumorea que va a fichar con el Atlético de Madrid, veremos, Jérôme Boateng, mítico central del Bayern de Múnich, Lars Stindl, y bueno, 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 esto ya tiene mejor pinta, Game Changer de Antoine Griezmann, no es una carta Icon, no es una Top Master, pero es una carta que está muy bien, es una carta que está muy bien, y si no recuerdo mal, que ya no me acuerdo de cuál era el ratio, pues los Game Changers, bueno, salen uno en cada siete paquetes, así que bueno, no está nada mal, no está nada mal, para qué decirlo, no vamos a negarlo, está bien, Antoine Griezmann, Game Changer, una carta que está muy chula, las especiales, yo rajo mucho, de verdad, rajo mucho las conexiones de Panini, en esta en concreto, rajo mucho, pero tengo que decir que el diseño me gusta, me gusta y sobre todo las especiales, ya que las que son tochas, de verdad, Top Masters y Icons, y todo eso, los Icons son brutales, y estas de las Game Changers, también me gustan muchísimo, están bien hechas, me gustan, y vamos con el último sobre, ya para terminar el vídeo de esta, Blaster Box, ya para ir terminando ya con los vídeos, de Adrenaline del Mundial, que ya tenemos Adrenaline del Mundial, por todos lados, y hay que empezar a abrir un poco el foco, y abrir cosas de otras colecciones, de otros años, meter un poco de coleccionismo a la gente, y luego después ya habrá tiempo de hablar, de los cromos de la liga, que será más adelante, último sobre, Cheiken Doye, que ya me salió repetido 84 veces, Jidong Won, Eden Hazard, el belga por supuesto, Marco Rojo, y tenemos por aquí, Álvaro González de Uruguay, y nada, un fans favoritos, que es Yuri Zilkov, el ruso, así que nada chicos, bueno, por el precio 14 euros, bueno, más el envío, pero yo lo que he hecho, he hecho un pedido de más cositas, a un proveedor, un proveedor que se llama, Sticker Oase, en Ebay, así que apuntarlo, Sticker Oase, he pedido más cosillas, y he metido por el medio, esta Blaster Box, entonces aprovechar los gastos, envío, pues me han salido bastante bien, el contenido de los sobres, de los siete sobres, bueno, si estáis haciendo la colección, está bien, porque son siete sobres, ojo, son siete sobres, que es dinero, es dinero, como están repartidos, bueno, de aquella manera, se puede destacar, el Gold Stopper, este Gold Stopper, Rui Patricio, y este Game Changer, Antoine Griezmann, que son los destacables, de estos siete sobres, y luego por supuesto, ya por las limitadas, ya merece la pena pagar, el precio de esta Blaster Box, que es donde quiero llegar, estas tres polacas, que están muy bien, y se pagan bien en Ebay, así que si queréis completar, todas las limitadas, de la colección, os vendrán muy bien, y la otra de Driss Mertens, y la otra de Paulo Dybala, así que, mi valoración, sobre la Blaster Box, es que me trago ya, Blaster Box, que sí, que vale la pena, si la encontráis a un precio razonable, estuvo, llegó hasta ahora a 25 euros, 22 euros, la he comprado por 14, una rebaja, la he cazado, me ha salido muy bien, por ese precio, vale muchísimo la pena, porque viene completita, completita, así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejad vuestro like, si os ha convencido, el tema de Blaster Box, si os han gustado las cartas, y, os invito a que veáis más vídeos, os vemos en el siguiente, hasta luego, ¡Gracias! ¡Gracias!